Y como no lo hacen muchas provincias, poniendo en marcha todo mecanismo, telemedicina, haciendo funcionar a las obras sociales, que todavía no todas están funcionando, a las ART, los 0800, internación domiciliaria, ya va a decir el ministro cuántos pacientes tenemos, concentradores de oxígeno, compras de oxígeno, el lunes estamos habilitando 50 camas más en lo que es el área central del Ministerio de Salud, y desde el día jueves ya van a tener aire comprimido y oxígeno para poder usar casco gélmeto, también respiradores. Han llegado 16 respiradores que fuimos a buscar a Salta, que envió el gobierno nacional para el PAMI, estamos coordinando con el PAMI también, para que ahora va a poder implementar 16 camas de terapia intensiva también para el PAMI. El 30% de los internados en cualquier hospital o en cualquier hospital de campaña es del PAMI. Así que estamos haciendo un gran esfuerzo con todas las obras sociales y trabajando, utilizando casco gélmeto, la inhalación de ibuprofeno, el tema del uso del compasivo del plasma, una serie de todas las herramientas. Estamos luchando día a día, estamos caminando por las calles, yendo a ver y a buscar, no es cierto, a los sintomáticos para que entren en el radar del sistema de salud y para que puedan tener un médico, un agente sanitario. Esto es lo que estamos haciendo todos los días, mientras hay quienes son los mariscales de las malas noticias y están rogando, mientras nosotros prendemos velas para que haya menos muertos, ellos prenden velas para que haya más muertos. Y eso es reprochable, y eso es lo que está mal. Y está muy mal que utilicen a las familias como lo están haciendo. Así que ambas familias, cuyos apellidos no voy a dar, voy a recibirlos durante esta semana, tranquilos, para hablar y ya hemos puesto a disposición todo. Y han sido atendidos por funcionarios provinciales. Agustín Labarta, que es secretario de Coordinación del Ministerio de Salud, ha estado con la familia, y esta tarde en la exhumación también, el director de Salud Mental, Agustín Yécora, ha estado permanentemente con la familia. El director del Hospital de Campaña, el doctor Víctor Castillo, ha estado permanentemente con la familia. El director de Jurídico, Alejo Martínez, es decir, desde un primer momento ha habido un contacto desde el COE para dilucidar esta situación, que hoy ya se ha dilucidado. Lamento mucho lo que ha pasado, reitero mi solidaridad a la familia, y estos días nos estaremos viendo.